Fue muy rápido y fugaz ese avistamiento y ahí también me quedé yo con esa duda. Dije, bueno, ¿qué fue lo que vi? Porque uno también cuando tiene esos avistamientos, comienza a analizarlos. Yo soy muy analítico, pues me he dedicado a investigación de orden biomédico y pues soy investigador, bueno, y me dediqué varios tiempos a la investigación biomédica y siempre mi principal objetivo era saber qué era eso. Lolo Estreviño está con Vega Mori. Ah, mira, aquí está una persona, se llama Luis Morillo. Este, él ahorita nos está viendo en España. Dice, hola, saludos. Dice, me gustaría agregar esto. Cuando dicen que ellos, alguien que nos observa, están allí cerca de nosotros y los vemos. Dice, con nuestros ojos. Es muy real. Dice, fíjense que en un sueño una persona me dijo que hay a quienes cuidamos, pero ustedes no nos pueden ver. ¿Será así? Yo pienso que sí. Yo pienso, mira, desde niño siempre he pensado, sí, en sentido que alguien me está cuidando y es una mujer. Bueno, un ser femenino. Sí, esta fue una pregunta de un amigo que Luis Morillo, que por ahí también algún día me mandó unos videos, híjole, muy interesantes, pero muy interesantes. Gracias Luis por estar con nosotros. Está una de mis sobrinas. Hola, Mariana Hernández, es una de mis sobrinitas. Gracias, este, que por ahí está viendo. Gracias, Mariana, por estar con nosotros al pendiente. Saludos a la familia. Este, Charis, nuestra amiga Charis, también este, te mando un gran saludo, César. Gracias, gracias. Este, nuestro amigo Vargas, pues también. Este, por aquí anda nuevamente mandándonos este, muchos saludos. Bueno, este, César, ¿nos quieres compartir algo? Este, de, Claro que sí, y déjame buscarlo, espérame tantito. Sí, mientras seguimos aquí saludando a, a nuestros amigos, este, hay una pregunta, este, de nuestro amigo Domingo Vargas, por lo mismo, te dice, César, este, a continuación, ¿sigues observando luces en el cerro o ya dejaron de brillar? Dejaron ya de brillar, este, he visto movies periódicamente, pero ya casi no, no están. Han, han dejado de aparecer. Sí, fíjate que, hay, hay lugares donde de repente, no sé si te ha pasado que, se empiezan a dar avistamientos de repente, pero muchos, de repente, llega al momento que pasa, ahí pasa un orbe atrás de ti. Pasa un orbe, César, atrás de ti. ¿A poco, sí? Sí, hace un segundito, por acá más o menos, ahí luego lo revisamos bien, pero pasó un orbe. Sí, este, te comento, entonces, este, hay lugares donde hay avistamientos que se dan, este, no sé si sea por meses, o por oleadas, y, y de repente no pescas, pero ni nada, eh, no sé qué ha pasado. No, así que no, estás ahí esperando, la verdad yo no, yo no soy como Skywasher que se la pasan vigilando, yo salía por impulso, ¿no? Ahí salía, y salía, y ahí estaban, este, no. No, no puedes compartir. Ah, ah, perdón, espérame tantito, estaba ahí, me quedé ahí platicando. No, pues está, está, está muy interesante todo esto. Fíjate, también aquí, está, está una de mis sobrinas, ah, hola Marisol, este, gracias por estar con nosotros en el video, este, espero que te gusten estos temas, hija, y pues gracias, este, por acompañarnos, este, nuestro amigo Domingo otra vez nos pregunta, así que, ¿a qué crees que se dé, que dejen de brillar estos objetos? ¿O están ahí, o qué pasa, César? Este, déjame, espérame tantito, estoy teniendo problemas para compartir pantalla. Sí, compártelo sin problemas, ¿no? Espérame tantito, es que no. Están compartiendo la pantalla. Sí, ya, ya nomás te la acepto, ya, listo. Ah, ok, ah, muy bien. Ahí está ya. Ahí sale, ajá. Ahí ven, ¿ver la pantalla? Sí, ahí estamos. Mira, este es el primer video que yo grabé de esas luces del cerro. Fue cuando, este, cargué mi cámara y dije, bueno, ¿qué son esas luces que estoy viendo? Se mueve mucho el lente porque pues estaba a una distancia más o menos de 5 kilómetros y le puse luego todo el zoom, pero eso es lo que yo capté. Sí. Son dos luces blancas, una que cambia de color rojas y pienso que azules, y después, ¿cómo cambian de color a rojas? Ahí se me desenfoca y vean cómo cambian de color esas cosas, las luces. Sí, fíjate que esas son las evidencias que te decía más que nada los videos que estuve analizando, ¿cómo es posible que aquí en este lado se ven blancas y del otro lado azules? Y si fuese una carretera, pues no pueden ir, este, la luz roja atrás de una luz blanca, ¿no? Porque de frente serían los faros y para allá serían, este, digamos, las calaveras, ¿no? Que son rojas. Sí. Entonces, no es lógico, ¿no? Y lo que me sorprendió, creo que es este video el que me, algún día me compartiste, que de las, esta grande, empiezan a salir unas. Ahí se le da una morada. Una roja, una azul. O sea, es increíble, ¿no? Una pregunta, César, ¿este no podía haber sido un solo objeto? No, porque como que, bueno, es que no sé, de repente se fundían, se dividían. Si ves, ahorita están desapareciendo todas. Sí, de hecho queda nada más la roja de la orilla. La roja al final, sí. Sí, y la otra, la del lado izquierdo que ya se desapareció, pues. Ajá. Ahí está pasando un avión por, sí, por atrás. Y queda esa luz y de repente, paz, se desaparece, o sea, no se hace ni chiquita ni nada, ya no se ve nada. ¿Sí? Sí. Esta otra, a ver, esta, a ver cuál es. Ah, mira, en esta, este, es más o menos en la tarde, está atardeciendo. Ahí se ve el cerro, este, cómo está planito, como una meseta. Este, yo salí por la cámara así como nada más a ver qué iba a filmar. Y ahí está también mi esposa, le digo, mira, ahí están las luces, y ella lo saluda y le responde en el saludo. Entonces, yo ahí no estaba grabando. Le dije, a ver, déjame grabar y vuélvelas a saludar y le responden en el saludo. Ahí le responden con un flachazo muy potente. O sea, no sé, no sé si hay carros o autos de, con esa potencia de luces, ¿no? Y aparte, este... Ah, fíjate que es claro que no, no hay ese tipo de, de faros tan potentes, más a la distancia, ¿no? Porque si, si no te imaginas, este, las casas que se ven aquí más cerca, las casitas que se veían ahí, las... Eh, con tu cámara también se hubiesen visto grandes, y no, no, no pasa eso. No, y esos flachazos fueron los... Antes de que yo me diera cuenta de eso, me mandaban flachazos así. Y yo como que lo sentía por detrás, y ya volteaba, y eran esas luces, este... Blancas. Mira, creo que este es como, una vez salí y pensé que era como un incendio que había, y eran luces de color ámbar. Ahí no tenía, ah, así es esa luz, ahí se ve como un... Pensé que era un incendio ese. Ajá. Y son dos luces de color ámbarino, que no tiene nada que hacer ahí, o sea, es una carretera y nada, y son luces, pues, poco comunes, ¿no? Sí, fíjate, aquí nuestro amigo Gustavo hace un comentario, también muy bueno. Bueno, él comenta, dice que estas luces ya también se han visto en Estados Unidos y en la India. No, o sea, no es exclusivo de México. Pero fíjate que estas grabaciones yo no las había visto así como las tuyas. César, aquí en México regularmente vemos las esferas o objetos, pero así, que de repente de una luz salga otra y otra, y esas mismas se conviertan en luces de colores, eso sí está interesante. Está interesante. Sí. Me deja buscar otro. A ver, este, este creo que son unas luces blancas. Estamos haciendo promoción aquí a los amigos, bueno. Aquí saludamos a nuestro amigo Esmar Ramírez, gracias, Esmar, por estar al pendiente. Sí, muchas gracias, Esmar. Mira, eso es lo que te digo yo, de que son luces blancas. Ya estaba, comenzó el video. Pero si fueran autos, este, pues no podrían moverse lateralmente, ¿no? Ahí veo una luz potente blanca y duraba mucho tiempo ahí, ¿no? Yo estoy grabando la luz. Si fueran autos, pues obviamente que no pueden andar, o sea, de frente solamente. Ahí veo, ahí le hago un paneo para que vean la potencia de la luz. Y podían estar ahí hasta media hora. Primero apareció una luz blanca, muy, muy seguido. Ahí ya tenía yo un tripié. Antes eran sin tripié, ahora ya consiguió un tripié y ya se pueden ver mejor las luces. No, fíjate que es difícil, este, grabar, hacer una grabación sin tripié. Aún así con el tripié, fíjate que con tantito que se te mueva, luego hay, este, pequeños movimientos por el aire, por lo que tú quieras. Casi imperceptibles a ti, a tu ojo pelón, lo que le decimos, ¿no? Pero ya en el, cuando tienes un zoom ya fuerte, no, pues se mueve, se te pierden los objetos. Es muy difícil, este, hacer buenas grabaciones. Fíjate que por eso, en este medio, hay pocas, este, grabaciones así como ahorita la tuya, así, que estén detenidas porque saben o tienen la sensación de que van a salir. Le estoy adelantando porque está muy largo esto. Y si pueden ver, del lado derecho, izquierdo, perdón, se puede ver otra luz que va saliendo. Sí. Se ve muy lento esto. Voy adelantarle poquito. Sí, y como te comento, por eso hay videos, este, que no son, van así, esa es la luz. Entonces, si fuera un auto, pues no se puede mover de forma lateral. Sí, así es. ¿Cómo se llama el cerro ahí donde grabaste este...? Pues yo no sé si tenga nombre, sé que está abajo una comunidad de Duarte, yo le digo el cerro de Duarte, pero no sé cómo se llama. Incluso a un lugareño de ahí le dije, oye, he visto luces así, asado. Y le dije, ah, ya a veces se ponen unas camionetas y todos ahí, le dije, no, pero ese cerro, o en ese cerro no hay nada. Ese cerro no llega gente. Estábamos reparando un, mi calentador solar, él me lo estaba reparando y dije, ah, mira, le voy a preguntar a él qué sabe. Vean cómo, cómo se mueven lateralmente las luces. De hecho, este una misma se desprende, ¿no? Sí, o sea, como que se divide, no sé. Se dividió en dos, te he dicho, porque la intensidad está baja, o sea, la intensidad baja. Y vean, ahorita se van a dividir y se va a hacer una luz azul de las que se dividen. Bajo la intensidad. Y ahí está saliendo otra luz. Sí. Y se hace como azul o morada, no sé, ahí se ve la luz azul. Se ve como violeta, más o menos. Y luego, atrás de otra, una luz azul o una luz roja. Y ya, como que se pierden. ¿Qué es el video? Y ya, se desaparece. Ya, pero como que se van alejándose, no sé dónde van. Sí, pero la visión que tú tienes es de frente. A lo mejor, este, cuando los empezaste a grabar, estaban más cerca. Y lo más lógico es que se hayan alejado, ¿no? Por eso, por eso los ves así. Esta. Oye, ¿y cuando empiezas a grabar estos objetos? Ah, mira, este es un objeto, es tipo orbe. Este fue en el cielo. Salí con la cámara y, pues, ya había aparecido uno. Y este fue cuando estaba anocheciendo. Esos son los últimos, de este tipo de objetos son los que me han aparecido últimamente. Es una luz blanca, simplemente, a simple vista sabía como una estrella muy grande. Incluso el agua azul, pierdo ahí el foco y ser como rojizo. Sí, por ahí pasa una ave, un pájaro. Pero así se ve rojizo por cuando la acerco más, pero se pierde el foco. Y va volando. Ahorita no hay punto de referencia. Después pasa unos cables eléctricos de luz. Y ahí es donde puedo tener ya un punto de referencia, ¿no? Y después de poco, o después que pasa los cables, ya se desaparece. ¿No hace ruido alguno? ¿Quién prena luz que se desplaza de forma silenciosa? Oye, ¿y cuando has grabado, has tenido estos avistamientos? ¿Ha habido personas aparte de tu familia que estén junto a ti o te toca presenciarlos solos? Solo, mira, ahí están los cables de luz. Sí, se ven. Solo, y una vez le comencé a avisar a un vecino, él los veía desde su casa, y yo los veía desde mi casa, yo los grababa, y ya le preguntaba yo a él qué pensaba que eran, me dice, pues no, pues no, no sé. Dice, son luces muy potentes, este, quién sabe. Y ahí se desaparece. Sí, simplemente se. A ver, vamos a ver este. Ah, mira, este se aparecieron primero en el cerro, después como que bajaron, y se hizo muy interesante porque es lo más cercano que los he visto yo. Sí, estas son las luces que te comentaba, que se ven unas grandes, y luego rojas, y luego intercaladas entre blanditas y azules. O sea, no es lógico que sean una pista de automóviles. Aquí yo veo que se ven como árboles. Sí. Y después cuando van, aquí va saliendo una, y se va a unir con la luz blanca esta potente que se ve ahí. Y aquí ya había casas, fíjate, aquí ya había casas. Sí, entonces no, no, no puede ser, no puede ser este, es una carretera, no, no, o sea, no, no. La potencia de las luces, imagínate. Después acá estas luces cambian de color. Ahí va, esta luz morada cambió de color y se va a unir con esta. Ahí va, esta luz morada cambió de color y se va a unir con esta. Y está pasando por detrás de árboles, no sé cómo sea eso. Y aquí se ve, ahí se ve un reflector de una casa que está más abajo. Y todas las luces que había, nada más se transformaron en tres, cuatro, y ya. Ahí quedó. Sí. Déjame buscar otra. Todo esto los pueden ver, pues, este, en mi canal de Omni Guanajuato. Sí, aquí vamos a dejar en el, en la descripción este, tu link, para que se vayan a Omni Guanajuato y por ahí, pues, suscríbanse al canal de nuestro amigo César y, pues, ahí a nuestro canal también de Yufu Yener Yeni. En YouTube, para ahí les va a dejar los enlaces y... Esa es una luz igual blanca como la, creo que la capté hace, el 14 de julio. Ahí se ve la lucecita. Y se va metiendo entre las nubes. La pierdo y luego otra vez aparece. Ahí que va. Pero, ay, este, captarlas hacia el aire son más difíciles. No, son, es muy difícil. Como pueden ver, es igual, de la misma naturaleza de la otra, este, luz blanca que también grabé. Fíjate que yo he captado, este, unas, así, unas esferas, pero traslúcidas. ¿Has de cuenta? Una vez yo vi una, así también, yo estaba dentro de la casa y de repente me dio por salir. Otro día yo, este, cámara ni nada, volteé al cielo y, este, pasó una luz, bueno, no era luz, era como una calabaza transparente, como si fuera de plástico. Así, así es, los que yo he grabado también he captado algunas así. Este, aquí hay una pregunta de Harold, este, más bien un comentario, la ubicación, más o menos a qué distancia, dice, la ubicación, ¿cuál es la distancia hacia el cerro? ¿Y si has, y si has, y si has probado con alguien para llevar un dron a ese lugar al...? No he llevado dron, no, no he tenido así, este, pues eso, son unas 5 kilómetros, 5 o 7 kilómetros. No, pero debemos tener en cuenta que los drones, este, las luces, este, se verían nada más las luces que prenden y apagas como las de avión, ¿no? Porque los drones, debemos de tener en cuenta que tienen permitidos, este, nada más tener ciertos colores, uno o dos colores, no tiene morado, violeta y todo eso, o solamente que ustedes se los adapten, ¿no? Eso ya sería, sería algo, ¿no? Pero la potencia de la luz es muy baja para que se vea esa distancia, o sea, es increíble, ¿no? Y la duración... Sí, ese fue un avistamiento del, este, del 2019, a las 7 de la mañana, eran dos luces que, o aparecían de repente tres, no sé qué eran esas, pero lo chistoso es que yo salgo, nunca salgo a la madrugada a ver qué onda y veo las luces y me pongo a grabarlas, la verdad, es así, me, este... Ahí ya está amaneciendo, hay un... y se ven las dos luces ahí, ¿no? No, y se ve como si estuviesen flotando, ¿no? O sea, no se ven tan, tal cual fijas en algún lugar. Luego como que van pasando como entre árboles, y se van acercando, luego, este, como que chocan y luego se van de largo, no sé. Tengo muchos videos de este, pero bueno, este es una muestra de... Y ahí no se ve que haya camino ni nada, o sea... Sí, no, no se ve que saber nada. Sí. Lo malo que esta cámara cada vez me está desenfocando más y grabo mejor ahorita con mi celular, que con la cámara, no sé qué... Y a lo mejor ya está muy viejita la cámara que tengo, tengo que comprar otra nueva. Sí, pues algo está pasando, fíjate que ahora los celulares ya tienen unas cámaras integradas ya muy sofisticadas, ¿no? Les hace falta un poquito de zoom, pero por lo delgado que, bueno, no sé cómo funciona, no en una cámara, ¿no? Pero lo delgado del lente, pues no se alcanza a dar tanto, ¿no? Pero ya es increíble, ¿no? Mira, este fue grabado el 31 de mayo y ahí lo que me gustó de este avistamiento es que puedo compararlo con la luna. Es también una luz blanca. Ahí se ve la luna y la luz. Ahí se ve la luna y la luz. Y como que da vueltas esa luz, como que da vueltas en su propio eje, no sé... Lo estuve analizando, le hice zoom con el video pad y se ve como que estuviera moviéndose de una manera en su propio eje, no sé, envolvente. Este también era como una luz, como una estrella más grande que Venus y este fue con mi teléfono. Fíjate, que es increíble, ¿no? Que con un teléfono haces buenas evidencias. Sí. Fíjate que, de hecho, yo por ahí tengo dos videos que grabé también con unos teléfonos, tres videos, que con un teléfonito se iba de ir saliendo y cerquita a estos objetos los grabé de cerca y te digo que es increíble, no sé cómo funciona. Y lo que sí nos queda claro es que estas entidades cuando quieren ser grabadas se te acercan. Sí. O sea, eso es un hecho, ¿no? Que quieren ser grabadas y vistas. Cuando no, aunque tengas una buena cámara, simplemente están un segundo, cuando saben que las vas a grabar se alejan o desaparecen y se acabó. Mira, aquí se ve como un poste de luz. Sí. Ahí se va la luz. Ya pasó atrás del poste y después se pasa entre las nubes y ya se pierde. Lo de que se ve abajo son árboles. Sí, sí, se alcanzan a ver. Y eran como las 8 de la noche de este año, es del 2022, 13 de mayo del 2022. Ah, pues una primicia aquí para nosotros. Sí, pues oye, te imaginas, ¿no? Gracias, este... Gracias, César, ¿no? Pues qué buenas evidencias tienes, tienes muy buenos videos. Y esa sería la... A ver, un momentito. Esta evidencia. Ahí se ve también una malla ciclónica, ¿sí ves? Sí. Y ahí está la luz. Y las últimas han sido así también. ¿Esta es de 4 de agosto? Esa es de 4 de agosto. Ajá. También con mi teléfono. Y ahí se ve como una estrellita. Sí, pero pues te faltó algo, este... César, hubieses grabado en... ¿Cómo se puede decir? En horizontal, para que tengas más referencias, ¿no? Pues sí, es que aparece y va muy rápido, ¿eh? Sí, sí, lo sabes, yo entiendo. También un día alguien me preguntó, dice, oye, ¿por qué tus videos, este, cuando estás grabados son de muy poquitos? Entonces, casi hay unos que tengo como de un minuto y nada más. El máximo que tengo es como de 4 o 5. Digo, no, pues es que imagínate, de estos objetos, imagínate lo que agarras en el celular, lo que tengas a la mano, lo desbloqueas, lo enfocas, le pones a video, lo enfocas bien y le pones el... Para grabar, se van en segundos, pero que valen oro. Ya corrompe las cuentas, dices, sí. Pero fíjate, aquí tenía preparada yo la cámara y el teléfono. Primero intenté con la cámara y no me grababa nada, estaba todo desenfocado y no se veía nada. Entonces rápidamente guardé la cámara y puse el teléfono y ya fue lo que... Ahí fue donde sí salió, ¿no? Sí, por eso también está así que, pues no lo piensas, está... Y creo que ese también es uno igual, es de los últimos que he tenido. Ese sí se ve, abajo, un plátano, una planta de plátano. Y aquí está la luz, ¿sí? esa creo que es la segunda parte del primer video que te primero del anterior si ahí se ve unas hojas de plátano se ve un cerro bueno el cerro ese es donde yo grabo las cosas oye y en ese cerro no has sabido que hay algún material o ciertos materiales o minas o algo no, fíjate que me comentaron también los lugareños que unos canadienses fueron a sacar oro y que sacaron como 4 kilos y las piedras son muy bonitas son piedras minerales este muy muy bonitas yo me he traído piedras de allá de cuarzos aquí se puede ver también algunas luces abajo que son de casas y ahí va la luz si mira te comento esto porque en lugares donde regularmente estas entidades aparecen es en lugares donde hay mucho cuarzo o sabemos en ruinas arqueológicas pues si Guanajuato hay muchos minerales tú sabes que hay minas de oro y de plata y mi papá me decía que en esa zona había también este piedras de zafir o algo así no sé si regularmente así pasa donde se dan este tipo de avestamientos o de encuentros con los extraterrestres regularmente es porque hay este tipo de situaciones mira aquí este nuestro amigo Jaro te pregunta César directamente si nunca has tenido la necesidad de llevar un dron o o que sería bueno llevar un dron o desplazarlo no tengo la posibilidad de tener el dron no si o sea yo digo que en este caso estaría bien un ejercicio un ejercicio este como pues si ahorita no tengo la posibilidad de un dron pero tal vez en un futuro pues si si o sea como te comento que tuviese la necesidad no la oportunidad de un dron como tal sino un experimento no con alguien que tuviese un dron sabes que pues irse hasta allá y desde allá subirlo una llamadita sabes que en 5, 4, 3 y órale a grabar sería un buen experimento no para si para a ver que pasa con estas con estas entidades si mira ahora te voy a a enseñar unas fotografías de seres que el primer ser que te voy a mostrar lo captó el caminante de las estrellas Edgar si fue cuando nos conocimos él me dijo mira este de tus no sé espérame tantito ay acá ya le vi aquí de tus avistamientos pues hicimos análisis de unas luces y mira lo que vimos este es un ser que tiene como un parche en uno de los ojos izquierdo y ahí se ve es de una luz que que capturó este Edgar y ahí le hicieron el análisis y se ve como un ser ¿no? y así es cuando nos conocimos Edgar y yo está un poquito pixelada la foto porque es una foto muy pequeña pero no sé si se puede notar el contorno ¿no? de los ojos aquí se ve la nariz aquí se ve la boca aquí sí ajá y luego también este una amiga de Mori este una también de esas luces este captó este ser aquí se ven los ojos que es como un gris pero yo lo veo como mejor como un felino no sé cómo lo aprecien ustedes creo que fue Gina este Mori la que captó esto fíjate que una buena persona que es buena para poner esto de este tipo de filtrajes es Chaires algo así ah Lili le aclaro que Lili ahorita te voy a enseñar una foto que me hizo Lili no yo te comento porque algún día alguien me invitó en un grupo de ya tiene años yo no la tengo aquí te la pasé yo a ti es una foto azul sí pero qué crees que ya no me dio tiempo descargarla aquí en la compu ah ok ya no me dio tiempo descargarla porque estamos en que entramos y que no y ya no me dio tiempo voy a pasar esta foto esta foto tiene una historia esa es la la de batalla esa es la buena yo iba a arreglar mi bicicleta y y en la noche iba a tener un en vivo con con este este Luis Alcaraz y le dije ah le voy a tomar una foto al cerro ese es el cerro como pueden ver no se ve ni carretera ni nada para ponerlo como punto de referencia y le tomé la foto guardé el teléfono y me seguí para este componer la bici y ya acabé de arreglar la la bici me regresé a su casa a sus casas que es mi casa también y este y y cuando veo la foto que le iba a mandar yo a Liz veo que está eso digo que onda que es esto ya se la mandé a Luis y pues me decían ay es que es un parachoque no es este una de esas paracaídas que van volando dije no aquí no hay de esos o sea no es una zona turística me decían ay eso es un ave dije pues que no parece ave si como pueden ver aquí se ve una marca le hicimos este Luis le hizo bastantes filtros y este pues no o sea se le va aquí como energía alrededor y pues esta foto esa foto así como para todas las personas que te están cuestionando las voy a poner más fácil mire tomando en cuenta la distancia en la que estás y que tomaste la fotografía y y las fotografías digamos que se ven un poco más cerca o en algunos casos de lo de lo que está o están más retiradas no pero vemos en el este está en el primer plano o sea no hay duda no de que los objetos son de los que conocemos como boomerang este los ovnis famosos boomerang o sea y este digamos como puede ser este de los que les llaman parapentes si los parapentes van en horizontal y este va hacia arriba o sea no es lógico si en primera no es lógico y en segundo plano están las nubes y la distancia en un tercer plano vemos el cerro el cerro entonces la distancia si te das cuenta pues es enorme ¿no? enorme y aparte no se veía así o sea el cerro está más retirado ahí yo tomé la foto con zoom todavía si o sea te imaginas por eso se ve el pixelaje ajá y aún así si hubiese sido este un parapente tiene que haber alguien que lo maneje ¿no? en este caso ir arriba no se ve un pequeño puntito ahí ni siquiera ¿no? no tuviese que ver colgado así llamémoslo sus pies o algo o un pequeño puntito donde se vea pero no este es realmente un boomerang de los que nosotros llamamos objetos boomerang si 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 no sé si esta sea la fotografía original o la es el original porque yo recuerdo que hasta abajo se ve una pista se ve la pista de los automóviles no sé si no es no es no es es la original aquí se ve ahí está te digo que esta fotografía algún día me la me la compartiste si y yo alcancé a ver que no está la pista está la pista de referencia luego la calle la calle es una es una valla ciclónica los árboles aquí está un cerro este es el cerro al que yo fui si ven aquí está todo lleno de árboles no hay nada que esté talado no hay o sea es un árbol es muy bonito ahí es como como un pequeño bosque tropical se ve ahí si si esta es la fotografía de batalla la que vemos la que está en tu página por cierto muy buena página gracias para los que llegan a engancharse a este video más adelante pues váyase a su página tiene muy buenas evidencias y hace un año pues te digo esto es lo que platicé de la señora Marla de la maestra Marla este es esta nave esa es la fotografía original ahí le hice un zoom y esa es la nave que cuando acabé de meditar saliendo de mi trabajo pues apareció esto pero antes de que apareciera esto yo tomé la foto de la nube no sé por qué fue un impulso no estaba no estaba la nave como pueden ver aquí voy a hacer el zoom aquí no había nave aquí más o menos era la que aquí está más o menos lo que estaba aquí se ve una raya que yo pienso que era la nave sí pero aquí lo que me llamó la atención cuando tomé la primera fotografía es que se ven unos rostros sí ahorita lo voy a voy a pasar otra otra foto y es donde se ven los rostros no sé si aquí está en este círculo se ven unos rostros dos ojos no sé si puedan verlos si los ven bien sí sí se ven entonces yo cuando vi los rostros dije algo va a aparecer algo va a aparecer eso ya lo aprendí de mi amiga Lili y después pues ya este aquí están los rostros ya con le cambié las tonalidades y todo para hacerlos más evidentes y tuve un acercamiento este y aquí también ya cuando apareció la nave pues este le hice más contraste y pues se ve aquí perfecto la nube y la nave se ven las ventanas y también le hice ahí filtros le hice varios filtros aquí le puse el filtro de temperatura y como pueden ver si fuera parte de de una nube o algo se vería igual que las nubes pero no no se ve igual se ve diferente sí se ve diferente sí aquí hice el filtro que me gusta mucho de bordes y esos son los bordes aquí se ve perfectamente los bordes de la nave sí esa es la nube sabemos que ese es el filtro más efectivo que existe para saber si aparece ahí un objeto o simplemente ajá aquí hice otro filtro con temperatura y con y con bordes sí son de los filtros más efectivos ahí no hay duda alguna de que el objeto ahí estaba ¿no? sí ahí estaba o sea no no es parte de la nube sino simplemente se difuminara ¿no? pues es más claro que nada bueno y este objeto ¿no lo pudiste grabar? no porque fue así como del teléfono y la verdad le tomé la foto guardé el teléfono y estaba yo de salida y me fui ya sea después me di cuenta de esto o sea sabía que era una nave pero estaba dudoso aquí se ve otro filtro y otro filtro son diferentes filtros que le apliqué y pues este esto es lo que tengo para compartir las demás fotos que tengo pues son de cosas que me han ocurrido a mí de las fotos que me salgo que me saco yo y que aparecen cosas raras que no sé si sea que mi cuerpo esté cambiando o o que sea de efecto de la cámara que que no sea o sea no eso no lo puedo dar una explicación sabes ¿sabes quién nos puede ayudar con ese tipo de cosas? porque varias fotografías también de él de un orbe aquí sí de César de César de Caminante de las Estrellas perdón también se llama César este mira aquí esta foto es muy interesante porque es algo como con manchas pero Lee le hace un efecto le hace un análisis aquí y se ve que es un ser que va caminando con túnica este ser aquí le hace el análisis ella si puedes ver sí aquí se ven los ojos sí se alcanza a ver aquí luego luego se ve el cabello es una túnica sus brazos está pues Dios no sé qué pensar de esto y aquí le hicimos ya lo aislé y es esta pero fíjate que entre el medio de en este punto no sé si ya lo habías notado entre tus ojos la nariz y el llevamos el estómago de este ser se ve otro otro punto aquí aquí es que se ven como figuras también analizando se ven figuras yo estuve viendo las figuras también se ven figuras raras como si fuera un bordado que tuviera este ser se ve como vámonos como un como un círculo dentro de otro círculo se alcanza sí y pues estas son mis experiencias locuas no no gracias César por compartir todas estas evidencias fíjeme que te agradezco mira aquí aquí nuestra nuestra amiga Chárez este pues si nos dice que claramente era una nave lo que sí la fotografía que que tomaste no o sea claramente y ella al parecer pues es la la que sabe de todos esta cuestión de filtros no porque te comento que algún día yo grabé un video así y se lo mandé quedado a Luis a Luis a Luis a Luis Alcaraz este sí yo estaba en un grupo no sé me invitaron no sé cómo estuvo que me salí o cambié de teléfono y perdí perdí otra vez ya cuando quise entrar pues ya no pude ¿no? pues donde te conocí fue en el grupo que estábamos en la de que iluminados ¿no? algo así fue en ese entonces en ese video este esta persona se Chairiz ajá le le hace un unos unos acercamientos se ponen unos filtros y se alcanza a ver que de andan unos seres grises brincando de una azotea a otra eso yo nunca lo vi en el video yo simplemente lo grabé y pasó mira déjate comparto esta también me la hizo este Lili Chaires este de unos seres este azules que salieron en mi ojo porque este nos dijeron que cuando veías yo vi una luz azul y que me tomé una foto del ojo y que veía y el reflejo del ser déjame así compartir rápidamente para que la veas si pues amigo cosmonautas gracias por lo mientras en este corte comercial este los que no se han suscrito al canal de UFO Energy aquí en en youtube pues suscríbanse por favor si mira aquí no se ve muy bien pero es un ser azul aquí se ve es la cabeza la nariz los ojos y esa es su playera más oscura aquí se ven otros seres también es como si fueras estuvieras adentro de una nave si esa foto también me gusta mucho porque me decían que aparecían muchos seres azules a mi alrededor en algunas circunstancias y yo veía luces azules también entonces esto así este lo quería compartir pues si César mira aquí te mandan este más saludos mira te manda saludos este Yesenia Villarreal aquí está nuestro amigo Charlie Washington te está viendo con mucho gusto también en el video muy agradecido Yesenia creo que está en en San Miguel de Allende no Yesenia ella algo así no otra persona aquí ya está se me movió todo todo esto en el chat bueno ya no alcanzé a ver este este ese es Lolis Lolis se me acaba de mover el chat aquí te digo que no no parece aquí no sé qué pasó pero pues aquí estamos en otro medio por ahí encontrando saludos Yesenia a César te mandas muchos saludos a todos los que están acá nuestro amigo Harold amigo Luis Murillo Carlos Álvarez Gustavo Néstor gracias este Osmar Ramírez desde Brasil Marisol Roldán te imagines desde Puerto Vallarta Mariana Hernández desde el estado de Puebla Lolis Treviño este Carlos Álvarez este desde España nuestro amigo Luis este Murillo Vega Morit está también con nosotros Harold Lolis Treviño híjole pues hay muchos saludos para ti César pues muchas gracias sé que traes mucho mucho pegue en tus envíos de Tejada mucho fíjate a pesar de que este no está en el canal está nada más en YouTube en mi en mi perfil no pero gracias este no lo puse ni en la página porque pues este era algo personal ya después lo editaremos seremos algo especial no pero pues gracias César no al contrario también por dejarme compartir y pues este mi mi objetivo es también compartir lo que pasa no tal vez lo de experiencias más más personales como el caso de los de las experiencias durante la meditación pues si son más difíciles de de comprobar o pero pues ahí están también y simplemente lo que quiero yo es ver de lo que está sucediendo lo que me dicen ellos relacionar con lo que está pasando bueno y en este caso te han dado ya un mensaje que para un futuro cercano o sea muy cercano este digamos para la humanidad o en este caso para México o no sé que vaya a pasar sí o sí este hace mucho fue así en un yo estaba en una reunión llegué a la reunión la reunión era en Guanajuato y pues estaba yo esperando que comenzara saqué mi cuaderno todo incluso yo no sé dónde está el cuaderno que he estado buscando y de repente comencé a escribir escribí un mensaje que decía que cuidáramos a la tierra que tuvieran más conciencia que tuvieran más conciencia de los animales que todos eran como este pues como hijos de Dios no sé no me acuerdo bien qué decía este que los cuidáramos que todos éramos como necesarios que ninguno era imprescindible etcétera y de repente cuando me vi este era una cuartilla de un cuaderno profesional ¿no? y decía yo ah pues qué inspirado estoy pero no o sea era un mensaje porque yo no escribo así y me gustó mucho ahorita ya no no sé dónde quedó ese cuaderno este pero algún día lo voy a un día también lo compartí lo transcribí en computadora y lo compartí en algunas páginas y ya me dijeron ah todos dicen lo mismo quién sabe qué y bueno pues es que chiste es que hacerlo o sea nos están dando el mensaje para que lo hagamos porque en realidad pues no estamos haciendo nada y yo pienso que si vamos a cambiar de vibración como como se dice pues tenemos que ser más consciente y es como cuando tú captas una señal de radio ¿no? esa señal de radio este va a ser captada por aquello que lo pueden este ver si no estás en esa misma frecuencia pues no lo vas a poder ver y no va a poder estar ahí simplemente todo se va a transformar ¿no? hablan de que nuestras realidades son como las capas de una cebolla entonces lo que simplemente yo pienso lo que va a pasar si es que va a haber un cambio de frecuencia es que vamos a pasar de un nivel de esas capas de cebolla a otro nivel y vamos a dejar de percibir este mundo este físico no lo sé que vaya a pasar eso sí eso sí eso sí te lo dijeron tan claro no hay tal cual ¿no? sí híjole pues gracias César este por estar con un servidor de veras yo te agradezco fíjate ya llevamos una hora y 45 ya casi dos horas se me hizo muy rápido y podíamos pasar muchas muchas horas ¿no? por ahí se me quedaron muchas preguntas ¿no? muchas créeme que muchas este tanto de las personas que están aquí en el chat y unas personales ¿no? que algún día te las voy a tener que hacer este no sé si algún día en otro en vivo o en privado no sé pero fíjate que es increíble ¿no? que los contactados o los que no creen que sean contactados aunque para mí para mi punto de vista así lo son ¿no? porque primer contacto ya lo vieron vieron a estas entidades ya lo lograron captar ¿no? y y se te van a acercar de una forma directa o indirecta lo que conocemos pero es más directa que indirecta ciertas personas que te van a ayudar a seguir en este andar en este plano y en este momento yo soy un convencido de que es así ¿no? que ya lo último te pasa como el maestro Radín que diga no pues yo soy el extraterrestre que te estaba vamos a hacer esto y no los percibimos ¿no? en tu caso no sé cómo funciona a lo mejor tú ya lo tienes bien claro de que ya sabes quiénes son a lo mejor no no tengo claro todavía lo que sí ahorita me olvidé comentarle también cuando era niño soñaba que venían naves del norte de la ciudad y me ponía yo muy contento tuve varios sueños recurrentes de eso y de verdad ahorita los contactos vienen de ahí del norte de la ciudad sí y algún día estos seres bueno ya por último porque si no no vamos a ser eterno estos seres algún día te han dado una información digamos de dañar a las personas o una una información que tú sientas que no debes de dar porque es falsa o siempre están dando mensajes positivos pues con ellos se siente mucha paz mucha alegría y nunca me han dado mensajes negativos jamás es de cuenta como si estuvieras con tus amigos bromeando riéndose todo el tiempo hablan como españoles un acento español este y son como divertidos no sé recuerdo algunas caricaturas de superhéroes que son así como muy contentos muy parlanchines así este así se me afiguran no sé bueno pues por último César pues muchas gracias este al contrario entrevista con un servidor este híjole pues no sé cómo cómo agradecerte no este tus redes sociales César pues mis redes sociales están las páginas del Omni Guanajuato que es en Facebook y Omni Guanajuato también que está en YouTube y mi página personal de Facebook que es César Castellanos ahí me pueden encontrar bueno César y por último algún mensaje algo que les quieras decir pues yo pienso que hay más personas que pueden tener experiencias y que yo sé que cuesta trabajo que las digamos pero este háganlo porque yo pienso que hay más personas que tienen más experiencias y así más personas se van a animar a a decirlo ¿no? y y y compartir todo lo que están viviendo o lo que estamos viviendo sí pues gracias César este de veras este por estos comentarios y este mensaje ¿no? porque sí mira nosotros los que estamos aquí ahorita el aquí y el ahorita yo soy convencido todo el tiempo de que estamos en un eterno aquí y ahora y si nos toca yo en este caso pues como tipo comunicador ¿no? porque no como presentar evidencias eso ya es otra cuestión ¿no? pero como tipo comunicador nos toca dar a conocer todos estos temas para que la gente esté consciente de que estos seres no no es que nos vengan a visitar realmente a nosotros sino al planeta ¿no? a cuidarlo a cuidarlo ¿no es personal? no esto no y nosotros sabemos que cuando ves ciertas naves sabemos que son de nuestra raza por eso las logramos ver hay gente que capta puras esferas otros puros tubulares otros puros boomerandes diferentes ¿no? porque sabemos que somos este alguna forma de otros familiares ¿no? galácticos o de si las llamamos ¿no? yo les llamo cosmonautas ¿no? por ahí alguien me dijo que así se llamaban pues adopte esa palabra y no está mal aplicada ¿no? este hay que estar consciente César de que debemos ayudar al planeta y una forma de ayudar es primero con nosotros ¿no? queriéndote ¿no? y ya después de eso ves como se va regando la semillita hijo pues si yo quiero pues voy a querer mi entorno y mi entorno es el planeta pues vamos a ayudar ¿no? para que por lógica en algún día de rebote te toque algún beneficio que tú le estás dando primero una necesidad al planeta y luego como beneficio va a rebotar hacia ti ¿no? yo pienso que ese a resumidas cuentas es el mensaje de todos nosotros los que estamos en este medio ¿no? de ayudar nosotros venimos a este plano a servir o sea es es lógico ¿no? si no pues ¿de qué estamos hablando? si yo pienso que la experiencia tiene que ser para ayudar para generar y ser de beneficio si que hay muchas personas que no están adentradas en estos temas ¿no? que creen que solamente ver una nave quieren ver conocer un extraterrestre ¿no? pero parte de ello es primero autoconocente porque ya después cuando quieras ver estos seres no hay necesidad de que las fotografías de que los graves ¿no? nosotros logramos captarlos para presentarlos como un soporte para dar un mensaje que siempre va a ser positivo ¿no? eso es de lo que se trata ¿no? si no pues como te digo pues de que de que estamos hablando bueno amigos cosmonautas pues les agradezco ¿no? el haber estado aquí con un servidor en el en el canal de Yufo Yeneri que es en el donde vamos a sacar el en vivo y gracias a todos este pues los dejo y saben que este paz amor y autoconocimiento y hasta luego cosmonautas este si no se han suscrito suscríbanse y por favor denle like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!